¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches y amigos, el día de hoy, como vieron en el título de aquí abajito, vamos a estar yendo a las grutas de Tolantongo. Y pues nada amigos, ahorita yo me encuentro guardando las cosas que nos vamos a estar llevando, tratando de acordarme de lo que nos tenemos que llevar y que no se me olvide nada porque siempre a la mera hora se olvidan las cosas. Ahorita les enseño la maldita que estoy haciendo y pues ahorita ya cambié a Bruno, a mi hijo y ahorita estoy esperando que llegue mi esposo Bruno para que pues se va a meter a bañar, se va a cambiar y yo ahorita me voy a cambiar y nos vamos a ir, vamos a viajar ahorita en la noche para llegar allá en la mañana. Son aproximadamente, me parece que de aquí de Orizaba a las grutas de Tolantongo son 7 horas o 6, por lo que más o menos sé. Ahorita en el clima en Orizaba está feo, está lloviendo y está haciendo bastante frío, pero de todos modos yo me voy a ir bien tapada y también tapé muy bien a Bruno porque yo me acuerdo, dice mi esposo que es como rumbo a donde fuimos a Zacatlán de las Manzanas. Entonces yo me acuerdo que hacía demasiado frío, ese día se me venían congelando los pies, entonces ahorita yo me voy a ir bien tapada de los pies, de todo porque pues está haciendo frío acá y allá creo que hace más frío. Entonces ahorita les enseño lo que ya llevo y estoy pensando que ponerme, me quería llevar un pantalón de mezclilla pero no sé, no sé, estoy pensando porque les digo que hace frío, pero si no pues me llevo el pantalón de mezclilla y me llevo una como una cobijita o algo por si tengo frío en las piernas me lo pongo. Entonces ahorita les voy a enseñar y amigos estoy emocionada, está muy bonito la verdad allá, no sé, para los profesionistas creo que hay varios profesionistas que ya conocen como es allá, les voy a tratar también de decir los precios o los costos de las cosas para que pues tengan una idea si quieren viajar hasta allá. Y pues nada, vamos a comenzar con el video. Acá de este lado amigos ya puse este una playera de mi esposo, hasta abajo viene lo de Bruno, viene este pues su chor, sus camisas, su caldoncito, le puse su, su, ¿cómo se llama? su toalla, ahorita voy a meter la toalla de mi esposo. Yo estoy indecisa amigos, no sé qué sudadera ponerme, está esta la que me compré en Soriana, esta está para que me la ponga, está esta que tengo moradita que también me gusta bastante y es calientita, esta y aparte de la sudadera me voy a poner este chaleco negro. Entonces estoy pensando si me pongo una blusa, esta y este chaleco, a lo mejor así me voy pero de todos modos me voy a llevar de refuerzo esta para que por si hace frío me la ponga yo. Voy a buscar el pantalón y a ver qué me voy a poner. Listo amigos y ya me cambié, ya me puse esta, la sudadera que les dije, me puse un pantalón de mezclilla y me voy a poner estas calcetas que están súper, súper calientitas para el frío porque les digo que este va a ser bastante frío. Me voy a poner estas y mis zapatos y ya así nos vamos a estar yendo, me voy a dar una peinada obviamente porque estoy bien despeinada y así es como nos vamos a ir para el viaje y ahorita nos vemos cuando entremos a la carretera. ¡Suscríbete al canal! 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 no dice hola hola está haciendo bastante frío pero pues estamos esperando que el solecito llegue este acá en lo que sale más el sol vamos a ir a comer pues a desayunar porque tenemos un montón de hambre pero si amigos es lo que vamos a hacer ya llegamos gracias a dios porque les voy a grabar como está nos aventamos como siete horas de orizaba acá siete horas pero pues primeramente dios va a valer la pena vamos a estar acá viendo las posas o posas o posas y dicen que el agua está calientita y entonces pero bueno vamos a desayunar y ahorita nos vemos o o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya me puse esta camisa, un short y unos zapatos para el agua. Y vamos a disfrutar de este lindo paseo que está a la vista hermosa, 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 miren. Y pues el agüita es caliente, aunque acá afuera déjenme decirles que se siente frío, pero el agua es caliente. Y sí les recomiendo que traigan sus zapatitos contra el agua. Bueno, vamos a disfrutar de este viajecito, ¿sale? Vamos a disfrutar de este viaje. Vamos a disfrutar de este viaje. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí. Pues sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno foto, foto! Acá la yoyo. Acá la yoyo. Gracias. 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 Gracias.